Jeffrey Sachs es reconocido como uno de los economistas más importantes del mundo. Ha influido en las decisiones de los gobiernos de más de 125 países y es uno de los líderes más visibles en la lucha contra la pobreza. Pero Sachs también es sinónimo de controversia. Sus polémicos escritos y comentarios han sido blanco de feroces críticas y fuertes debates. Yo considero que Donald Trump tiene un desorden mental y es un psicópata. En esta edición especial de Efecto Naim, conversamos con el destacado economista Jeffrey Sachs. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tengo un programa especial con uno de los pensadores más reconocidos de estos tiempos. Su carrera lo ha llevado a influir en las decisiones de alto gobierno en más de 120 países. Y sus análisis y publicaciones académicas han hecho que el periódico, el New York Times, lo describa como uno de los economistas más famosos del mundo. Me refiero al profesor Jeffrey Sachs, uno de los principales expertos en el tema de crecimiento económico y desarrollo sostenible y uno de los líderes más visibles públicamente en la lucha contra la pobreza a nivel mundial. En los últimos 30 años, Sachs ha asesorado a decenas de jefes de Estado y gobiernos en los cinco continentes. También fue asesor del Papa Juan Pablo II y actualmente trabaja en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales junto al Papa Francisco. Sachs también ha sido asesor de tres secretarios generales de las Naciones Unidas, incluido el actual secretario Antonio Guterres. En el año 2005 fue parte del comité especial que inventó esto de los objetivos del milenio. Eran ocho metas medibles propuestas por las Naciones Unidas que debían ser cumplidas en el año 2015. Su propósito era reducir la pobreza y alcanzar un mundo más igualitario en muchos sentidos. Hubo bastante progreso, pero lamentablemente no se alcanzaron todas las metas propuestas. Así que el esfuerzo continúa y Sachs participó activamente en la definición de los nuevos objetivos del milenio, que ahora se llaman metas de desarrollo sostenible. Son 17 metas, 17 objetivos que deben ser alcanzados en el año 2030, cuyo propósito es el mismo, alcanzar un mundo mejor, menos pobre, más equitativo. En dos ocasiones, Jeffrey Sachs ha sido nombrado como uno de los 100 líderes mundiales más influyentes, según la revista Time. Pero Sachs también es sinónimo de controversia. Sus polémicos, escritos y controversiales libros han sido blancos de feroces críticas y son constantemente debatidos. Recientemente participé en una conferencia en Bogotá, Colombia, donde también estaba Jeffrey Sachs. A continuación, mi entrevista con el economista más famoso del mundo, Jeffrey Sachs. Usted es uno de los economistas más reconocidos del mundo. Ha sido asesor de gobierno, jefes de Estado, organizaciones multilaterales, Naciones Unidas. Ha tenido un rol muy importante, tanto intelectualmente como políticamente. ¿Qué ideas han cambiado en su mente desde que usted comenzó con esto? ¿Qué cosas pensaba antes que ya no piensa? Lo gracioso es que algunas de las recomendaciones que hice y que funcionaron fueron impulsivas. Era la voz de un joven de 30 años diciendo, simplemente haz esto. No sé si tendría la valentía para decir esas cosas ahora mismo. Pero básicamente lo que sé ahora, que no sabía antes, es cómo llegar a un entendimiento más holístico del problema. Cómo asegurarme de que lo que estoy diciendo está siendo interpretado correctamente. Y cómo adquirir distintas perspectivas de un problema complejo. Y un problema complejo es el de cambio climático. Y usted lleva muchos años dedicado a investigar el cambio climático, a motivar a gobiernos y a gobernantes a que hagan las cosas de otra manera. Y nada ha funcionado. ¿Qué hacer a este punto? El mundo ha sabido sobre este problema desde antes de 1992. Pero ese año se firmó un tratado conocido como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Allí se estableció cuán peligroso es el cambio climático provocado por la humanidad y se prometió detenerlo. Ahora, 27 años más tarde, tenemos líderes en Estados Unidos y Brasil que son completamente incapaces. No tienen el interés o la disposición, son corruptos o cualquiera que sea la razón, pero no logran ver la verdad más básica, que debemos cambiar de dirección. Ni la buena ciencia ni la economía de mercado pueden resolver la crisis climática sin la ayuda de los políticos. Pero si tenemos políticos terribles, nos hundimos más y más en la crisis. O sea, usted es pesimista. ¿Usted no cree que la humanidad encontrará una manera de evitar esta catástrofe climática? Lo que he aprendido asesorando gobiernos durante los últimos 35 años es que incluso los mejores políticos necesitan un plan. Y ahí es que la comunidad del conocimiento, los científicos, los ingenieros y los analistas deben ser más específicos. Está claro que debemos eliminar el uso de combustibles fósiles para 2050. Debemos detener la deforestación del Amazonas y de otros bosques lluviosos del mundo. Pero son los expertos quienes deben proponer cómo lograr esos objetivos. No necesitamos a legisladores o a jefes de Estado como Jair Bolsonaro proponiendo acciones que son completamente inconsistentes con el conocimiento de los ecologistas, guardabosques, hidrólogos y climatólogos, quienes nos pueden guiar y decir qué hacer. Al regresar de la pausa, el economista Jeffrey Sachs nos dice qué opina sobre el gobierno de Donald Trump. Bueno, diría que Donald Trump es un excelente alumno de Hugo Chávez. Esto es chavismo puro. Continuamos con esta edición especial de Efecto Nail con el reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs. ¿Qué debe hacer el gobierno de Estados Unidos para que el país vuelva a tener el rol de liderazgo que tenía en el pasado? Estados Unidos tiene que, en primer lugar, volver a ser un cooperador en el mundo porque ahora mismo es una fuerza desestabilizadora. Las cosas que están pasando me dan escalofríos. La llamada guerra comercial con China, que en realidad es una guerra contra China, no originó en el Congreso de Estados Unidos, no se llevó a votación, ni se debatió entre el público estadounidense. La salida de Estados Unidos del tratado nuclear con Irán, que es otro gran golpe a la seguridad global y una gran amenaza a la paz, también se llevó a cabo sin ninguna legislación. Trump, además, está tratando de quebrantar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero en este caso también estamos viendo a una persona actuar sin el apoyo de ninguna legislación. Así que lo primero que me sorprende es cómo una persona dentro del orden constitucional que existe en Estados Unidos logra hacer tanto daño. Yo considero que Donald Trump tiene un desorden mental y es un psicópata. Durante los dos pasados años he consultado con personas que están entrenadas para poder entender qué explica el tipo de narcisismo, las mentiras constantes y el sadismo absoluto de hacer mal a otros que caracterizan a Donald Trump. Y creo que se trata de un individuo con un desorden mental que ganó la presidencia de Estados Unidos y es un peligro para el mundo. Usted acusa al presidente Trump de haber cometido muchos errores. De todos esos errores, ¿cuál es el que a usted más le preocupa? ¿Cuál cree que es el peor error, la peor decisión de Donald Trump? Bueno, nada es irreversible siempre y cuando no entremos en una guerra, no abandonemos la Constitución y Trump abandone la presidencia ya sea tras un juicio político, tras la invocación de la 25ª enmienda que permitiría declarar al presidente incapaz de gobernar tras perder la elección del 2020 o, Dios no quiera, tras culminar un segundo mandato en 2024. Y es que los daños que ya ha causado son profundos. En Estados Unidos hay un tiroteo masivo casi a diario, pues hombres jóvenes con problemas mentales tienen acceso fácil a armas de fuego y están respondiendo al odio y a la tensión que Donald Trump ha generado y a sus ataques contra los inmigrantes, los judíos y las minorías. Por otro lado, en el ámbito internacional, Trump está haciendo todo lo posible para acabar con un orden mundial que, si bien es frágil, fue creado hace varias décadas. Trump está tratando de crear una nueva guerra fría. Y obviamente, está perdiendo tiempo con el medio ambiente. Pues para prevenir el daño de desastres naturales relacionados al cambio climático, hay que planificar. Y este es un gobierno que no tiene ningún interés en ello y es completamente incapaz de hacerlo. Como usted sabe, hay un debate entre los economistas y los expertos acerca de la posibilidad de que haya una disminución de la actividad económica mundial, de que haya una crisis global económica y quizás hasta una recesión, dicen algunos. ¿Usted cómo ve eso? Lo que está haciendo Trump es echarle leña al fuego y sin parar. Sus movidas en materia de comercio internacional están llevando a una disminución de la inversión en el sector de la manufactura y en el sector industrial en todo el mundo. Y esto podría provocar una disminución de la actividad económica a nivel mundial. Pero voy a añadir algo más. Trump no podría ni siquiera comenzar a pensar en una estrategia de inversión para la economía estadounidense que abarque los próximos 20 años. Y esa es la razón por la cual no construirá nada de infraestructura, a pesar de que llegó a la presidencia diciendo, soy un constructor y voy a construir. Trump lo único que puede construir son tweets. Hasta ahora no hemos visto ni un ladrillo puesto, ni un kilómetro de carretera, ni un kilómetro de vías ferroviarias. Nada bajo la administración de Trump. Eso requiere pensar a futuro y ese tipo de planificaciones es lo que el mundo necesita. Se necesita dirección, pero no solo para la economía, sino para los próximos 20 años. Usted lo critica mucho, pero el presidente Trump y sus defensores dicen que la economía americana está mejor que nunca, que la bolsa de valores está por las nubes, que el desempleo está muy bajo, que el crecimiento en la economía es muy bueno. ¿Le está yendo bien? ¿Cómo lo puede criticar usted? Bueno, diría que Donald Trump es un excelente alumno de Hugo Chávez. Esto es chavismo puro. Durante los primeros años del mandato de Chávez, la economía venezolana creció. Con los populistas es siempre la misma historia. Los primeros años se ven muy bien. Pero lo que nos debemos preguntar es si esta persona está haciendo lo correcto con respecto a una estrategia a largo plazo y a la inversión. Y en el caso de Trump, no hay estrategia a largo plazo, así que la respuesta es que claramente no está haciendo lo correcto. En esta conversación usted ha hecho varias referencias a la crisis de Venezuela y usted ha tomado una posición muy controversial acerca del rol del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela. Explíquenos. Esta es una catástrofe que, en cierto sentido, representa el fin de un típico ciclo populista. Yo conocí a Hugo Chávez al inicio de su gobierno y recuerdo que le dije le aconsejo que no deje que la tasa de cambio se sobrevalúe, que diversifique la economía y que intente construir una economía que no dependa únicamente de los ingresos petroleros. Pero creo que debió haber escuchado todo lo contrario. Sobrevaluó la moneda nacional negligentemente, gastó todas las ganancias petroleras y así, eventualmente, llegó al final del ciclo populista. Nicolás Maduro, por su parte, es absolutamente irresponsable e incapaz de manejar tal crisis, así que las cosas se empeoraron. Este régimen le ha hecho un profundo daño a la economía venezolana. Pero la administración de Donald Trump comenzó a hacer algo que otros gobiernos no habían hecho antes, usar todo el peso del sistema financiero estadounidense para imponer un bloqueo a Venezuela. Esto comenzó en el verano de 2017 con las primeras sanciones a funcionarios del gobierno y a PDVSA, la empresa petrolera manejada por el Estado. Sin embargo, lo único que eso consiguió fue dejar a Venezuela en caída libre y desatar una de las hiperinflaciones más aceleradas de la historia. Así que a principios de 2019, Trump, en coordinación con la oposición, dijo, sacaremos a Maduro por otra vía. Y uno de los resultados es que hoy existe un bloqueo económico absoluto contra Venezuela. A mi parecer, eso es ilegal. Es un crimen de lesa humanidad porque las víctimas son los 32 millones de venezolanos que no pueden conseguir medicinas y alimentos. Hay niños pequeños que no están recibiendo la educación apropiada y no es la responsabilidad de Estados Unidos derrocar a Maduro. Este mensaje no es tan simple porque no estoy diciendo que Estados Unidos causó la crisis venezolana, pero sí creo que Estados Unidos no se está comportando adecuadamente y está empeorando significativamente la situación. Al regresar de la pausa, el controversial consejo de Jeffrey Sachs para la oposición venezolana. No creo que sea necesario que Maduro se vaya para que Venezuela logre el objetivo, que es superar esta crisis. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el economista Jeffrey Sachs. Si bien usted no es experto en detalles de la economía venezolana, usted publicó junto con otro autor un artículo en el cual dice que la crisis venezolana fue causada por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y economistas, colegas de usted, muy reconocidos, lo han criticado, han dicho que su documento, que su investigación es mediocre, es tendenciosa, es sesgada, es inconcluyente, que es un mal uso de las ciencias sociales en este caso. ¿Cómo se defiende usted de esas acusaciones? Hay un punto que debo explicar. Si realmente lees el artículo, dice que usando un cálculo muy simple, las muertes luego de las sanciones podrían llegar a 40.000. También aclara que estas cifras son bastante inciertas, dado que no se conoce la data. La organización que publicó el artículo, el Centro de Investigación en Economía y Política, escribió un comunicado de prensa al respecto que no hacía esa aclaratoria, y yo lamento mucho eso. Pero esa organización que patrocinó el documento, la investigación que usted publicó, tiene una larga historia de décadas apoyando a Chávez, justificando sus políticas, y a Maduro también. Esa es la organización para la cual usted escribió ese documento. La razón por la cual escribí el artículo es porque estoy en contra de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Creo que le están haciendo mucho daño y que van en contra de las leyes internacionales. Nadie sabe las cifras concretas, pero lo que sí sabemos, y lo que yo diría, como un macroeconomista con bastante experiencia en estas crisis, es que estos ciclos de sanciones han contribuido a la devastación de la economía venezolana más allá del ciclo populista. De eso estoy muy seguro. Usted, como otros en la comunidad internacional, propone negociaciones, diálogos entre el gobierno y la oposición, pero hay una larga historia de esos diálogos que inclusive empezaron con Chávez. Esos diálogos siempre han sido adulterados por el gobierno, intervenidos y abusados, y han servido para ayudar al gobierno, debilitar a la oposición y dividirla. Y en estos momentos hay un diálogo andando que también parece que no va a llegar a nada. Yo estuve involucrado en una crisis muy seria, profunda y peligrosa entre 1989 y 1991, que a mi parecer tiene muchas semejanzas con la crisis venezolana. Estoy hablando de la crisis polaca. En ese entonces, la economía de Polonia estaba colapsada, sumida en la hiperinflación. El gobierno, liderado por el dictador comunista Wojciech Jaruzelski, era despreciado y el país estaba en medio de una especie de revolución. En el verano de 1989, los brillantes estrategas de la oposición llegaron a un momento crítico y decidieron negociar un acuerdo de poder compartido con una eventual transición a elecciones. Desde ese verano de 1989 hasta 1991, Jaruzelski se mantuvo en el poder y los ministerios fueron tomados por la oposición. Esta transformación permitió estabilizar al país y funcionó sin contratiempos. Hubo elecciones generales un par de años más tarde, ganó la oposición y Wojciech Jaruzelski se retiró. No quiero decir que cualquier precedente histórico sea el precedente para Venezuela, pero lo que sí puedo decir, luego de haber estado en Polonia durante ese tiempo, es que puede que haya otras maneras de hacer las cosas que no se hayan intentado en el caso venezolano. Mi experiencia como un observador de las políticas exteriores de Estados Unidos durante los últimos 25 años es que la estrategia del presidente Trump es una estrategia que no logrará lo que cualquier persona sensata le gustaría ver en Venezuela. Alivio, estabilización, elecciones y una oportunidad para superar este horrible periodo. Si el presidente Guaidó le pide ayuda, asesoría, consejo, ¿qué consejos le daría? Yo compartiría con el presidente Guaidó mis experiencias lidiando con crisis como esta. La idea de exigir que todas las opciones están sobre la mesa, pero que Nicolás Maduro debe irse no me parece la posición correcta. No me parece que sea viable ni que vaya a funcionar. Pero quizá lo más importante es que no creo que sea necesario que Maduro se vaya para que Venezuela logre el objetivo, que es superar esta crisis. Lo que sí creo que es necesario es que la oposición tome control de los ministerios económicos como parte de un acuerdo y que haya nuevas elecciones, libres y justas, supervisadas por entes internacionales sin el control del régimen ni de ningún otro actor político venezolano. Esto tendría que contar no solo con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y los vecinos latinoamericanos, sino también con el apoyo de Rusia, China y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La meta es una vía pacífica hacia elecciones para permitir que Venezuela respire y viva nuevamente y que logre una oportunidad firme para realizar elecciones libres. Pero esto no significa que se deba comenzar diciendo mi oponente debe irse. Uno debe comenzar diciendo aquí hay un acuerdo que nos va a llevar a donde debemos ir. Jeffrey Sachs, uno de los economistas más prestigiosos del mundo, más reconocidos y también de los más controversiales. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante. ¡Suscríbete al canal!